aquí tengo las viseras del camino vamos a quitarle estos son los controles para abrir y cerrar la puerta vamos a quitarlo esto lo vamos a tener que poner para atrás y este la visera está tapizada tiene un material pues azul y tenemos que quitar el material viejo y ponerle un material nuevo el material que le vamos a poner el mismo material que trae el techo bueno vamos a cortarle la costura es esta visera está un poco ancha se ve que está un poco ancha más de lo normal vamos a quitar este tornillo quitamos el tornillo y quitamos esto lo mismo hacemos con esto este es el motorista driver y este es el pasajero ponemos estos tornillos acá cortamos acá y aquí tenemos esto este va acá pero lo podemos quitar no importa lo podemos quitar y ponérselo después ok ahora este está todo mal hecho este está mal hecho y aparte está viejo nosotros queremos a hacerlo completamente nuevo y lo que vamos a hacer es esto como lo vamos a hacer todo nuevo lo que vamos a hacer es que una raya aquí necesitamos un lápiz que marque bien veamos si esto se puede si una raya aquí otra aquí aquí otra y aquí ponemos esto y nos lo traemos así porque aquí le falta un pedazo originalmente llega hasta acá entonces le hacemos así y lo traemos así y lo traemos así la raya esta vamos a cortarle no cortarle completamente al cartón este es un cartón bien delgadito pueden utilizar ustedes a cualquier cartón que sea bien delgadito y que se doble vamos a utilizar una navaja no queremos cortar completamente el cartón pero si queremos que penetre un poquito esta navaja en el cartón para que? ahorita les voy a explicar para que ahí penetró poquito y eso es muy bien entonces que sigue después cortamos un poquito extra y aquí viene por qué no le corte completamente porque esa cortada le ayuda a que doble el cartón con más facilidad siempre va a doblar si no le cortan pero le va a costar un poquito más y ahora lo que hacemos es que le cortamos un poquito extra ahí está y ahora si vamos a cortarlo igual ahora si lo vamos a cortar sobre la marca este cartón se lo pueden cortar con una tijera no necesariamente tiene que ser con esta herramienta con la que estoy cortando una tijera trabaja también vamos a hacer otra cosa ya tenemos un cartón ok pero tenemos que hacer este hoyo en el cartón porque aquí va un tornillo bueno lo que sigue es esto ponemos esta ya más o menos como va a ir y le vamos a marcar aquí está el hoyo ahí está el hoyo le vamos a marcar ahí vamos a cortarle vamos a sacarle el cuadrito ya sacamos el cuadrito y ahora como son dos viseras como son dos viseras entonces ahora seguimos marcando la otra y el mismo proceso el mismo proceso ya sacamos el cuadrito ya sacamos el cuadrito ya sacamos el cuadrito y ya sacamos el cuadrito ¡Vamos! 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 Vamos a ponerle un pedazo de de foam headliner espuma para que quede un poquito colchonadito para que no quede tan plana y le vamos a echar glue y lo pegamos pegamos y le tenemos que cortar ahora pueden cortarle con una tijera yo lo voy a cortar con una navaja y 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 pegamos este lado y 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 le cortamos le cortamos así así y y nos aseguramos de que no vaya a quedar arrugado a este lado porque en veces queda arrugado y sabiendo de que no va a quedar arrugado terminamos de pegar y ahí está cortamos más o menos las arrugas que estén muy grandes y y y aquí tenemos uno listo vamos a asegurarnos de que haya que quedar bien y y ahí está lo que sigue es coserlo y 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 lo que sigue es coserlo ponemos el otro acá este este es el driver el lado del motorista lo vamos a poner una marca para no confundirla el del motorista con el del pasajero y lo que sigue es ir a cruzar y aquí lo tenemos listo 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 y como esto está un poco grueso tienen que ir cosiendo un poco despacio y hacerle la puntada un poco larga a la máquina se lo llevan despacio despacio y ahí está aquí le tenemos que ponerle el cromo que lleva ahí y cosemos el otro el lado del motorista y 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 ya están las dos y lo que sigue bueno lo vamos a limpiar ahorita para ir a ponerlo al carro vamos a darle una limpiadita porque está un poco sucia de le cayó un poco de de pegamento glue pero lo que vamos a hacer a lo que sigue es poner los tornillos y 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 la doblan así si se mueve así solita se va yendo para abajo solita hay que apretarlo más ahí ya quedó se siente hasta duro y así tiene que quedar lo que sigue después es poner otro lado y y y y la voy a poner al carro y ahí se los muestro cuando ya esté este es el lado del motorista ponemos esto acá esto acá y lo voy a poner y ahí se los enseño cuando ya esté puesto y y y y y